Hola que tal a todos, aquí Tato Extreme y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a probar dulces mexicanos Dulces directamente traidos desde México Asesorado por mi amigo Reto Jorge El mismo me dijo que comprar, que traer, que nos iba a poner a sufrir Hoy estoy con este par de retrasados Me va a sacar los pulmones ¡Sincronizando! Vamos a empezar probando, no sé, veo esto algo picante, no sé Tanks con limón, con chile, con fuego y con un mexicano adentro Vamos a ver, el solo color significa peligro ¿Listos? ¡Uy, mira! ¡Mira los demás chalutados! ¡Está rico! ¡Sí, sí! ¡Está rico, chau! ¡Está bueno! ¡Pica un poquito! ¡Tampoco es... No, pero tráguelo, no, pero tráguelo y... El mío me salió un trozo de picante concentrado, medio ácido y picante No, pero yo cuando lo trague y le toco un pedazo de picante Pero sabe rico Pasitas ¡Muy, está chingo, chingo de sabor! ¡Está bueno! ¡Me gusta el chocolate! Con cobertura, sabor a chocolate ¡Están buenísimas! ¡Qué milagro que no tiene picante, men! ¡Mmm! ¡Mmm! Mira, pero no comas mucho porque todavía va a faltar mucho por qué comer Esto... No, acá hay otro que es igual que esto ¡Ay, hay otro! Cuatro tarritos, men Pero hay uno que es totalmente líquido Así que este Se llama... ¡Chamoy! Dulce líquido, chilado, sabor chamoy ¿Qué es chamoy? No sé, pero es... ¡Uf! ¡Ah! Ahí tiene Ahora sí Pues... Pues... ¡Está rico! ¡Está rico, sí! ¿Para qué? Sabe como mango y chel Sí Porque se llama gusano ¿Está hecho de gusano? Pero no pica nada Dices que enchilado Porque allá hay un licor al que le echan gusanos, ¿no? Muecas Sí, pero usted mezcla ¿Qué es el nombre? Muecas, panzón, muecas Pues yo le doy un tres O sea, casi no me sabe a nada y no pica nada ¡Proquetas! Rocaleta, bites Bites Esto está como derretido, a mí me parece Yo no sé Si eran croquetas, ahora está como una pequeña masa abajo Croquetas ¡Tres, dos, uno! ¿Es amarillo? No, sé No sé, pero... ¿Pica un poco? No, no pica Yo sentí un poquito de pica No, ya, tú se pica A mí me supo fue como... Dice más polvito A mí me pico un poco Yo le doy un dos Yo le doy un tres No me disgusta Bueno, un tres sí, porque no me disgusta No, no sabe maluco No sabe maluco Pero pues tampoco es la gran cola No le doy un cinco Me gusta el de mi tamaño, ¿sabes cuál no? Sí Cállate Tiene sus gustos Siempre he querido probar estas bichas ¡Ay, su madre! De las que quería elegirlo Creo que sabe a lo mismo que cualquier cosa Pero en los comerciales Pero en los comerciales... ¡Ay, le pito la nariz! ¡Uy! ¡Espectativa! 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 ¡Realidad! ¡Realidad! Se llama paleta payaso No sé aquí en Colombia cómo se llaman Yo le doy un cuatro No, un cinco Un cinco también Vamos a probar chocorretas Estas son las más bonitas Se me hacen las más bajanas Chocorretas... Eh... Ricolino Tomas unas chocorretas de ricolino Viene así por tu huele a mitad O sea, súper bonitas Son crocantes Me quiere parecer una arveja Son como mentas Masticables Crocantes Con centro Suavecito Light Bien, bien light Le doy un cinco Ya, que se las va a jartar todas Muestra, muestra Pero es que se llena Marica se metió unas treinta en la boca Donitas Hot chili, sabor chile y limón Ah, vea, acá tenemos Pues vamos a probarte las dos de una vez Hay dos tipos de donitas Sal y limón Chile y limón Así que vamos a empezar con las de chile y limón Parecen anitas Son anitas No, no, las de colombia que yo nací Las mosquillas de cien Las mosquillas de cien De chile no tiene... Sabe rico O sea, cuando uno senta así Ay, marica Me lo fue entero No la masticé No, ya, le estamos a masticar No, ya, no la masticé No, ya, no la masticé Sí, te elijo Estas se ven chéveres ¿Qué son? Chips, sabor, fuego, limón Parce, yo tengo que ir a México Yo amo las comidas picantes Este sí se le siente un poquito más el picante No, están buenísimas Son crocantes Saben rico Carga el sabor No, hasta sí se le siente un poquito más el power El picante, le doy un cinco Solo porque de verdad sí pica ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Mmm! ¡Qué rico! Ya se va acabando la variedad aquí Así que voy a elegir esto Que es algo dulcecito Me parece, ¿no? Se llama roco Falte un rococo ¿Roco? Sí, es un postrecito Parece que es un postrecito Vamos a ver Acá hay unas galletas que se llaman mamut Y se ven igual Expectativa ¿Y esto qué? Realidad ¿No es eso? No sé Esto no sabe nada agradable De esta forma, amigos Yo creo que se aplastó en el viaje No, pero sabe rico Está buenísimo Es que tiene como tres sabores de chocolate Esto blanco y no sé qué es Jaleada de fresa Y lo rojo Buenísima esa vaina Le doy cinco Le doy cinco ¿Cinco de cinco? ¿Todo? Sí ¡Ah, esto es polvo! Yo tengo lucas muecas de pepino ¿Y esto cómo se llama? La mesa es barata la mesa De pepino ¿Usted cuál tiene? Normal cereza ¿Y es lucas? ¿Diabio, pero cómo se llama? Lucas muecas Hay que romper el plástico El plástico Creo que no había que romperlo tanto No, solo un poquito Vamos, Lucas No mueras ¿Se gira esto? ¿Se arranca? ¿Qué? ¡Ah, mire! Vamos Douglas, tú puedes Tengo encías No es capaz ¿Cómo vas a abrir? Ya yo le ayudo Ya yo le ayudo Uf, pero eso huele fuerte Sí, lo mismo de ser Uf, esto huele muy Fuerte Venga Esto es para hombres Ah, ya, ya, ya Entendió que no podíamos romperlo Es duro Porque el pinche diseñador de esto No sé qué estaba pensando Cuando lo... Vamos a hacer de la forma más jodida Para abrir el pinche... Listo Lo logra Bueno, lo logro No sé, esto es como viene Lo logro que quiere sacarlo así Suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave, ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso? Ay, madre Esto es eso Ah, se va a chupar así por encima No, sí Sí Este es el de breza Calme No Ya no podemos probar ese hueón Douglas se lo metió hasta el fondo de la garganta Mira, Khalifa lo inspiró Este polvo es algo hostigante A mí me parece que es algo hostigante Suave, 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 suave No sé Es del mismo color Sí No me gustó La verdad no me gustó Yo le doy un dólar La verdad no me gustó La verdad no me gustó ¿Qué es más rico este? Sabor Dos también Ni, nada ¡Cisco! La estapada de este Cinco porque traía esa tía No, el polvito este sí sabe genial Dios, está ácido Pene de pitufo Yo pensé que esta tía De ser enfermo De elegir a su viejo Pero le ganó más el Le ganó más El hambre de cabello Pene de pitufo Gente, miren esto Se supone que eso es un dedo No lo toque Con la boca No me enseñaron Es un dedo Sabe como a menta Sabe como a nef Mucho enfermo yo Ni yo de ese tipo de comentarios Yo no sé usted Cómo es capaz de sobrevivir con él Sabe a menta Es una menta Sabe como un más combi mentolado Sabe como un más combi mentolado Sabe a ver un diente en tres Dos Y lo tumba No se lo come El del suelo Eso Coma Miren este No lo digo yo Sí Te lo mi Mire, mire Es que uno muerde un pedacito No se lo mete toda la boca Pero de nami Me doy un Tres Pues me parece normal Muy normal También un tres Un cinco El hijo este Que tiene cara de No sé Parece algo agresivo Sí Rocaleta De nuevo Paleta Enchilada Con centro De goma De mascar Se puede morder Miren la cantidad De colores Que tiene por dentro Se están pillando Uff Se la fumó el piso Esto está genial Tiene como muchas capas De diferentes cosas No sé Pero La verdad El sabor No me convence Demasiado dulce Para mi gusto Claro El sabor El sabor está muy bien Yo le doy un cuatro Yo le doy un cuatro También Pero no es algo Que iba a decir Oh, que rico Ir a comprarme esto Para ver Cinco No me traen Pica fresa gigante Yo creo que Ese es lo mismo Que ese Que ese bombón Hay amigo Como le dicen Bombón igual O paleta O Este animal Ustedes Están maldadosos Conmigo No No Este sabio Eso es rico 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 Así O sea Rico Rico Así Y Y Y Picante Picante No le doy por ningún lado Es como una especie De gomita Es goma Como una gomita Chicos Yo le doy un tres Yo le doy un cuatro Me uso Lo compraría para comerlo normalmente Vámonos con los Kikis Kikis Del mismo dinosaurio Yo también tengo Tengo tanta fuerza Que hace Hasta por un par A ver Es que tengo la Me rastiló Con la mano untada Es que me empezó a ardera Tengo mucho animal No saben horrible Saben a pejueca A pies Este es gracioso Tienen un puto fetiche Con los pies No En serio Se los comen todo Ojalá Ojalá Y ojalá Les gusten Para que no le dejan Comerse todo eso Douglas Le da un cinco Si no le da un cinco A estos Estaría La verdad No me gustaba Saben rico Saben como a viejo No Tengo curiosidad Y hace mucho Yo Yo Y este Yo también Papatinas Chilis Tiene un Esto es un jalapeño Esto que es Papas fritas Sabor chiles En vinagre No O sea El solo título No me convence Chiles en vinagre Pero pues vamos a ver Que tal Yo solo pido Que pique mucho Papitas fritas Yo creí que eran como palitos Si no Son papitas No me sabe Las papitas fritas De cualquier lado De limón Y de chile Vinagre Super hot No tiene nada Saben las papas De limón Normales Están muy pasadas Todas tan ricas Dudas ¿Cuánto le da? Déjame Llemos el vino A la cuenta de tres Un Dos Tres Cinco Punto uno Estos son como papitas De forma de carrito Y se supone que son picantes También Hay un efecto de carros Ahí un poquito Ahí está la forma de carrito Y pues vamos a ver Si es como el Rayo McQueen No pica No, si, si pica Poquito pero pica Bueno Para lo que dice La etiqueta Y todo eso De que vean Está rico ¿Sabes qué se me parece? Que es más trocante Que lo que viene en el rato No, es que esta Esta pizza no está hecha De papas Sino como de masa ¿No? Es como una masa horneada Ahora está hecha De tortillas Pues le doy un cuatro A ver rico Pica un poco Un cinco Le doy un 3.5 Última Cosa mexicana Directamente real Desde México A ver Ya aprendí eso en el colegio No, yo le probé una de estas Muchas A ver maní Es el maní ¿No? La cubierta me encanta Asada de limón Chabore la cubierta No lo más quiero todavía Eso es bien Pica un poco más que el otro A mí no me pico A mí sí me pico un poco más que el otro Yo le doy un 4 ¡Color! ¡Qué calor! Yo le doy un 3 Uy, qué ¿Sabes cuánto le da? Un 5 Para mí Estas chocorretas Fueron las que más me gustaron De todos los dulces Que traje No pican Pero tienen como un balance Entre la menta Y el chocolate Me gustó Me gustó A mí favoritos Fueron las pasitas Me parece que están muy 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 cool Aunque en general Todas me gustaron ¿Y a Douglas ¿Qué fue lo que más les gustó? Esto Todo Bueno, casi todo O todo A todo le doy un 5 Pero bueno Ahora quiero que ustedes me digan en los comentarios ¿Qué es lo que más les gusta de México? ¿Cuál es su dulce favorito? Dulce, ¿cierto? Snack Snack Picante Favorito Recuerden activar las notificaciones Para que no se pierdan ningún video Comenten también en los comentarios ¿Qué quieren que hagamos? Retos, bromas O lo que sea Gente Difícil comentar en otro lugar Que no sean los comentarios Bueno, también Yo estoy algo redundante hoy Gracias por acompañarme en esta travesía Yo feliz de venir a tragar acá Gracias Uy, pero está haciendo calor Y no comiendo picante Sí Subo contenido educativo Y él Subo bromas Bromas Un agradable sujeto